Nos invitamos a unir de nuestra protesta detrás de la pascanta, por favor. Vamos a organizarnos y acompañen a los estudiantes con los pies de canto, a la sociedad civil, a las amas de casa, a los herederos, a los trabajadores, a que están los hombres y los hombres acompañando la protesta pacífica. ¡Gracias! ¡Gracias!